La NFL anunció la cancelación del juego entre jefes de Kansas City y carneros de Los Ángeles en la Ciudad de México debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio Azteca. Mediante un comunicado, la NFL informó que el partido de la semana 11 de la temporada programado para el lunes 19 de noviembre se jugará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles en California. La decisión se basa en una inspección realizada en conjunto con la Asociación de Jugadores en la que se determinó que las condiciones de la cancha del Estadio Azteca no cumplen con los estándares mínimos que la NFL exige para jugar y no los alcanzará para el lunes. En el documento, la Liga aseguró haber trabajado extensivamente con sus socios en el Estadio Azteca durante meses en preparación para este juego. Sin embargo, la combinación de una temporada de lluvias difícil y un gran calendario de eventos en el estadio han resultado en un daño significativo en el campo que presenta riesgos innecesarios para la seguridad de los jugadores. Notimex.